de accesar a los medios de esta provincia de Valverde. El Hospital Municipal de Esperanza inició con pasos positivos, inició con la nueva gestión del doctor Braulio López, y eso hay que admitirlo, pero inició bien. Pero no es sólo como se inicia, sino como se termina. Los trabajos iniciales, todos han estado de hace un buen tiempo esta parte, todos detenidos. Es decir, que hay que invertir en la planta física, hay que invertir en las áreas de expansión, de las áreas de preparto, área de parto, área de cirugía, y toda la planta física del Hospital Municipal de Esperanza. Hay que invertir en equipamiento del hospital, porque lo hemos insistido de manera permanente. Es decir, hay un estancamiento en la inversión pública en los servicios de salud. Hay que invertir también en material gastable, hay que invertir en personal médico y paramédico. Se está trabajando con cuatro y cinco médicos para todo el municipio de Esperanza, y eso no es médico general, y no es posible. Ahora fue que se logró el traslado de una colega médico ginecólogo tetra al municipio de Esperanza. Es decir, que sólo se mantenía el Hospital de Esperanza con cuatro ginecólogos tetra. Entonces, no es posible para la población de Esperanza mantenerse con apenas cuatro ginecólogos. Entonces, hay que aumentar la cantidad de personal humano para poder vender servicios de calidad. Es decir, hay un estancamiento y el director regional no se ve, no se ha visto en el municipio de Esperanza. ¿Hay poco apoyo por las autoridades? No, no, hay poco, no, ningún apoyo. ¿Dónde está el director regional de salud? ¿Dónde está la dirección provincial de salud? Esperanza existe. Ustedes tienen que dar la cara y responder por el municipio de Esperanza. ¿Por qué están transfiriendo tantos casos a Santiago? Se mandan permanentemente a Santiago, se mandan a MAO, porque hay carencia en personal médico y paramédico, y en equipamiento, hay que decirlo, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Hay muchas limitaciones. El ministro de salud hizo un levantamiento y ofreció que iba a hacer varias reparaciones allá. ¿Todavía no se ha hecho nada? No, no se ha hecho prácticamente nada. Solo en el techo que había las filtraciones, se corrigió las filtraciones, e incluso unos numeritos muy altos para lo que se hizo realmente. Se habló de 8 o 10 millones, y no, por Dios, no se va a gastar tanto dinero en corregir unas filtraciones. Pero la estructura física, la planta física, está realmente depauperada. ¿El área de cirugía? ¿Que tenía cierta precariedad? No, que había problemas en lo que se llama filtraciones. Eso fue corregido y se está operando. Pero una sala de cirugía para todo, para sala de, para ginecología y obstetricia, una sola sala para cirugía general, para ortopedia, para todo. Y hemos insistido, tiene que haber mínimo, mínimo, dos salas de cirugía para poder operar de manera simultánea, por si llega una emergencia. Doctor, ¿considera usted que está en crisis el Hospital de Esperanza? Todavía etiquetarlo de una franca crisis, no. Pero si no se interviene, va en curso. Eso es así. ¿Cómo se llama el director de ella? Doctor Braulio López. Él tiene intenciones, pero no se come con intenciones. Hay que darle apoyo, ¿eh? Las autoridades. Y hay que darle recursos también. Por ejemplo, ahora, ahora ya el ministro ha dispuesto que se va a eliminar la cuota de recuperación. Yo espero que el director del Hospital de Mao sí se acoja a esa resolución del ministro de Salud de que elimine la cuota de recuperación porque no ha respetado hasta ahora ni la palabra empeñada del presidente de la República ni del ministro de Salud y que él respete al director de Mao esa disposición, al igual que en Esperanza, el doctor Braulio López, también esa disposición la respete y que se elimine ya de manera definitiva la cuota de recuperación para beneficio de los pobres. ¿Puede que? Doctor Pedro Nicasio, ginecólogo, usted trae secretario general...